El alcalde de Medellín, Eníbal Gaviria, fijó para dentro de un mes el inicio del desmonte del pico y placa en la ciudad. Un informe técnico que el alcalde ya tiene en su poder y que solo espera el visto bueno del mandatario, establece que en cuatro zonas de la ciudad la restricción es innecesaria, por lo que se desmontará gradualmente. La Secretaría de Tránsito ya le entregó al alcalde el informe técnico quien determinó que en junio comenzará el desmonte gradual del pico y placa. El señor alcalde tiene ya un estudio que la Secretaría le ha entregado y esperamos que para el próximo mes de junio comiencen a implementarse las medidas. La recomendación con zonas pormenorizadas está en manos del primer mandatario. Existen sectores de la ciudad, sobre todo en la zona norte, oriental y oriental, de que no tenemos los problemas de congestión que tiene por ejemplo el centro, el poblado o el laureles. Existen también sitios altos en la comuna de Belén, por ejemplo, o también en la zona oriental que tampoco soportan esos niveles de tráfico y creemos que en nuevos sectores se le puede brindar al ciudadano la posibilidad de movilizarse sin la espada del pico y placa. El poblado, laureles y el centro de la ciudad por el momento mantendrán la medida sin cambios, pues allí se concentra gran parte del parque automotor de Medellín.